Yeah, yeah, yeah Pejo de que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos empezamos bien borrachos los dos Pejo de que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos empezamos bien borrachos los dos Pejo de que te había olvidado Justo cuando creía Que por comerme a dos o diez te olvidaría Comí un respiro y me salí de la vía Y como un pendejo no sabía lo que hacía Nunca lo superé, nunca te superé Hasta me aprendí toda la balada en inglés Despiré y conté hasta tres Eres la pata así oscura de Kanye Bebé, hey Hace tiempo lo barato me salió caro Ya solo quitéo a la loca y par Como olvidar la bella que era en el carro Porque aquí yo solo Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos empezamos bien borrachos los dos Y hace tiempo que no venía a mi cabeza Pero ya va a pedirle cerveza Y una cordial de como tú me besas De todos los cuerpos encima de la mesa Y en el carro, la playa, el motel En casa de tu pai cuando yo te iba a ver Las veces que tu madre llegó a coger Tu brincando mojadita sudando Chanel Yo sé que lo nuestro es cosa de ayer Y me pone contento que te va bien con él Yo ni te extrañaba ni te quería ver Pero pusieron la canción que te gustaba poner Y me acordé de ti Cuando me hiciste feliz Se acabó pues me fui Yo mismo me río de mí Porque... Pensaba que te había olvidado Pero pusieron la canción Que cantamos bien borrachos Que bailamos bien borrachos Nos besamos bien borrachos los dos Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Y yo pensaba que tu nombre estaba muerto Pero te soñé despierto Hoy salí pa' la calle suelto Sin sentimiento el corazón desierto Definitivamente sinlogo Fotando marcar mucho de ella Sin fund Sin fund Sin fund Sin fund Gracias.